Por Cuba vino Vitor Pero nada me arrepiento que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor, duerme Eres una decisión, es horas y la vida de tu lado, nena Hasta para vivirla pero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Porque era necesario para estar contigo, amor, duerme Eres una decisión, es horas y la vida de tu lado, nena Hasta para vivirla pero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Vámonos señores Que veo y me convenzo, que tendria que llegar Después de la tormenta que en tu pecho quiero andar Y ser macho, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Que mire si te quiero Pero el amor me entregó Que vivan los momentos Tu boca y mi cuerpo Porque Que yo Valió la pena Lo que era necesario para estar con su hijo Tú eres una bendición Eso casi la vida de tu lado, nena Estás para vivirla pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición Eso casi la vida de tu lado, nena Estás para vivirla pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Gregorio La Toalla Enhorabuena P greco Arantác P greco взjale Valió la pena Guرب Valió la pena P грorige P greco Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, eso casi la vida de tu lado, nena No estás para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena, que valió la pena, valió la pena Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, eso casi la vida de tu lado, nena No estás para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Me valió la pena Al sujeto lo hago yo jugado hoy Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!